La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que seas un retirada Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguantas la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito Déjame algo, te recuerdo, una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguantas la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito No está quedando nada, chiquitito De mi no te llevas nada, no te llevas nada, no te llevas nada De mi no te llevas nada, no te llevas nada, no te llevas nada Una lágrima y un beso, un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada, no te llevas nada Porque ya lo tienes todo, yo soy tuyo, todo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi no te llevas nada, no te llevas nada De tu amor y de mi amor, no está quedando nada No está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse Escucha de ti, dice adiós, que sea tu retirada ¡Si te llevas nada! ¡Si yo te llevas nada! ¡Si yo te llevas nada! CC por Antarctica Films Argentina